Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Quinto día de la novena dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia Velen y oren para que no caigan en tentación Es la advertencia de Jesús En el Padre Nuestro está esta petición en la que pedimos a Dios Jesús nos libre de entrar o caer en tentación Jesús mismo fue sometido a tentaciones en el desierto Las que resistió con gran fortaleza y nos mostró un camino para sortear estas dificultades que acarrea el príncipe del pecado y de la mentira La mujer radiante como el sol Induida de resplandor La luna a sus pies El cielo en derredor Y ángeles cantándole en su amor ¿Quién será la mujer Humilde que vivió En un pequeño taller Amando sin milagro Viviendo de su fe La cosa siempre alegre de gocer María 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 esa mujer Que desde siempre el Señor se preparó Para nacer Para nacer como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró ¿Quién es esta Que va subiendo Que va subiendo Cual aurora naciente Bella como la luna Brillante como el sol Terrible como un ejército formado En batalla Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho Obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él Hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor De Abraham Y su descendencia Por siempre Amén Te llamo a mi alma Mi grandeza De mi Señor Ciembra mi espíritu El Dios Mi salvador Por siempre Amigado La media Sin de su sierva Por siempre Amigado Mi hijo Los generaciones Me felicitarán Porque todo Nosotros A todo el mundo De por mí Su nombre Santo Y su misericordia Rueda a sus fieles De generación Proclama Proclama Mi alma Proclama Mi alma María Es el auxilio De los pecadores La petición De vernos libres De caer en tentación Expresa el deseo De una vida Santa Honrada Y agradable A Dios El deseo De la santidad Nos nace De Dios Y de las personas Y cosas De Dios Las tentaciones Expresan Nuestro lado Frágil Débil E inclinado Al pecado O A la desobediencia Siempre Se ha visto Que las pruebas Vienen En realidad Del maligno Y Dios Las permite Como parte De la realidad Libre En la que El hombre Reina Por expresa Voluntad Suya Sin embargo Esa libertad Del hombre No es una fuerza Ni voluntad Suficiente Para resistir Las fuerzas Del mal Para ello Se necesita Se necesita El auxilio De Dios La fuerza Del Espíritu Santo Que viene En ayuda De nuestra Debilidad Necesitamos Las armas De la oración De los hermanos De la oración De la iglesia María Resplandece En esta batalla Espiritual Como un Estandarte Victorioso Y promisorio Que nos Hace Aferrarnos A Dios En nuestras Dificultades En las Pruebas Ese es Tal vez Uno de los Testimonios Más hermosos Que tiene Nuestro Pueblo Dominicano Del legado De la herencia Que hemos Recibido De nuestros Hermanos De las Pasadas Generaciones De Altagracianos Y Altagracianas La Seguridad De que la Virgen De la Altagracia No Nos Deja Solos En Nuestras Luchas Amén Regreso Me encendías Una luz Sonriendo Desde lejos Me esperaba En la mesa La comida Y aunque aliente Y el mantén Y tu abrazo Y mi alegría De volver Tu abrazo Y mi alegría De volver Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dile ante tu altar Y al rezar Te puedo Comprender Que una Madre No se Canza De esperar Que una Madre No se Canza De esperar Lectura Bíblica Romanos Estimo Que los sufrimientos Del tiempo presente No se pueden Comparar Con la gloria Que sea De revelar En nosotros La humanidad Aguarda Ansiosamente Que se revelen Los hijos De Dios Ella fue Sometida Al fracaso No voluntariamente Sino por Imposición De otro Pero esta Humanidad Tiene la esperanza De que será Liberada De la esclavitud De la corrupción Para obtener La gloriosa Libertad De los hijos De Dios Sabemos Que hasta ahora La humanidad Entera Está gimiendo Con dolores De parto Y no solo Ella También Nosotros Que poseemos Las primicias Del espíritu Gemimos Por dentro Esperando La condición De hijos Adoptivos Al rescate De nuestro Cuerpo Con esa Esperanza Nos han salvado Una esperanza Que ya se ve No es Esperanza Porque lo que uno ve No necesita Esperarlo Pero si esperamos Lo que no vemos Aguardamos Con paciencia De este modo El espíritu Nos viene A socorrer En nuestra debilidad Aunque no sabemos Pedir Como es debido El espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Que no se pueden Expresar Y el que Sondea Los corazones Sabe Lo que pretende El espíritu Cuando supilica Por los consagrados De acuerdo Con la voluntad De Dios El amor De Dios Sabemos Que Dios Dispone Todas las cosas Para el bien De los que le aman De los llamados Según sus designios A los que escogió De antemano Los destinó A reproducir La imagen La imagen De su hijo De modo Que fuera El primogénito De muchos hermanos A los que había Destinado Los llamó A los que llamó Los hizo justos A los que hizo justo Los glorificó Teniendo en cuenta Todo esto Que podemos decir Si Dios Está de nuestra Parte ¿Quién estará En contra? El que no Reservó A su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos Nosotros ¿Cómo no nos va A regalar Todo lo demás Con él? ¿Quién acusará A los que Dios Eligió? Si Dios Absuelve ¿A quién Condenará? ¿Será acaso Jesucristo El que Murió Y después Resucitó Y está A la diestra De Dios Y suplica Por nosotros ¿Quién Nos apartará Del amor De Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro Espada Como dice El texto Por tu causa Somos entregados Continuamente A la muerte Nos tratan Como ovejas Destinadas Al matadero En todas Estas circunstancias Salimos más Que vencedores Gracias Al que nos Amó Estoy seguro Que ni muerte Ni vida Ni ángeles Ni postestades Ni presente Ni futuro Ni poderes Ni altura Ni hondura Ni criatura Alguna Nos podrá Separar Del amor De Dios Manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Palabra De Dios Te alabamos Señor La vida Cristiana Es un combate Permanente Se requieren Fuerza Y valentía Para resistir Las tentaciones Del diablo Y anunciar El evangelio Esta lucha Esta lucha Es muy bella Porque nos permite Celebrar cada vez Que el Señor Vence nuestra vida No se trata Solo de un combate Contra el mundo Y la mentalidad Mundana Que nos engaña Nos atonta Y nos vuelve Mediocres Sin compromiso Y sin gozo Tampoco se reduce A una lucha Contra la propia Fragilidad Y las propias Inclinaciones Cada uno Tiene la suya La pereza La lujuria La envidia Los celos Y demás Es también Una lucha Constante Contra el diablo Que es el príncipe Del mal Jesús mismo Festeja nuestras victorias Se alegraba Cuando sus discípulos Lograban avanzar En el anuncio Del evangelio Superando la oposición Del maligno Y celebraba Estaba viendo A Satanás Caer del cielo Como un rayo No aceptaremos La existencia Del diablo Si nos Empeñamos En mirar la vida Solo con criterios Empíricos Y sin sentido Sobrenatural Precisamente La convicción De que este poder Maligno Está entre nosotros Es lo que nos Permite entender Por qué a veces El mal Tiene tanta fuerza Destructiva Es verdad Que los autores Bíblicos Tenían un bagaje Conceptual limitado Para expresar Algunas realidades Y que en tiempos De Jesús Se podía confundir Por ejemplo Una epilepsia Con la posesión Del demonio Sin embargo Eso No debe Llevarnos A simplificar Tanto la realidad Diciendo Que todos los casos Narrados En los evangelios Eran enfermedades Psíquicas Y que en definitiva El demonio No existe O no actúa Su presencia Está en la primera Página De las escrituras Que acaban Con la victoria De Dios Sobre el demonio De hecho Cuando Jesús Nos dejó El Padre Nuestro Quiso que termináramos Pidiendo al Padre Que nos libere Del malo La expresión Utilizada allí No se refiere Al mal En abstracto Y su traducción Más precisa Es el malo Indica Un ser personal Que nos acosa Jesús nos enseñó A pedir cotidianamente Esa liberación Para que su poder No nos domine Fue coronada María María fue coronada Por el Padre Y por el Hijo María fue coronada Por el Espíritu Santo María fue coronada 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 Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima Sin pecado con su vida Que la paz de Dios reine en vuestros corazones, amén Amén Entonces, que me sienta mi madre Por el Padre consagrada Y como era tan humilde María fue coronada Y aunque el mundo le moleste Yo le llanto con el alma Y aunque el mundo le moleste María fue coronada Y aunque el mundo le moleste María fue coronada María fue coronada Y aunque el mundo le moleste María tomas en vuestros corazones, amén